La defensora de derechos humanos, Aide Castillo, denunció que los interrogatorios en el interior de la Dirección de Auxilio Judicial son una especie de lavado de cerebro ideológico a favor de la pareja presidencial en Nicaragua. Yo quiero decir que la última persona que me hizo el interrogatorio lo que te dice es un lavado de cerebro. Es como si fuera una escuela ideológica de la pareja presidencial donde nos están diciendo nosotros vamos a estar aquí hasta que el comandante se vaya. Ustedes son los que cometen delitos. ¿Qué es eso de azul y blanco? ¿Qué es lo que andan haciendo? ¿Por qué ustedes se han metido en eso? Si ha ido, lo que hacen es asesinar, golpear, es esto, lo otro, lo otro, lo otro. Nosotros estamos del lado bueno, del lado de la justicia. Y la última pues me dijo, Aide aquel que ose entrar y matar al comandante en el chipot, ahí en el, ¿cómo se llama? En el Carmen, me dice, porque primero van a morir todos antes de que al comandante le pase algo. Entonces había una persistencia, pues, pero eran horas de horas prácticamente diciéndonos que es como una policía al servicio de la pareja presidencial y sobre todo de Daniel Ortega. Quiero decir que nos hablaron barbaridades con un lenguaje homofóbico completamente de las feministas, del éster alemán, de la doctora Vilma Núñez, de Jean Carlos. Castillo relató que las condiciones de la celda eran limitadas. Habían hasta 10 personas en un mismo sitio y varias dormían en el suelo mojado por la lluvia torrencial que caía esa noche. Son capaces de cualquier cosa por defender a Daniel Ortega, porque así nos los hizo saber en los interrogatorios. Hubo a una compañera que le decían bruscamente, yo te puedo aquí mismo en este interrogatorio romper los dientes, quebrarte la cabeza, patearte y todo. O sea, oíamos, pues, un lenguaje completamente agresivo, violento. Todas las veces que nos sacaron preguntábamos por qué estamos aquí, por qué estamos aquí, nunca nos lo hicieron saber. Ya en la noche, en la celda, como estaba lloviendo, pues, era el torrencial de agua y entonces ahí supimos para qué eran las botellas, además de tapar para que los zorros no entraran, es porque la celda se moja, pues, completamente corríamos con unas botellas para un lado, para el otro, queriendo agarrar, porque teníamos que dormir en el suelo. Éramos 10 las que habíamos, entonces tuvimos que dormir. Pues, unas se aventaron a dormir en aquella cama deshecha y otras en el piso empapado, pues, enrolladas ahí en el suelo y todo. Y solo nos sacaban, pues, se oía fulana de tal al interrogatorio. Entonces, ya regresaba la compañera, la abrazábamos al otro lado, era otro nombre y así, consecuentemente. A su salida de la cárcel El Chipote, Aide Castillo se le notificó de una restricción migratoria en su contra por una supuesta investigación por financiamiento al terrorismo y lavado de dinero a través del Instituto de Liderazgo de las Segovias. Marcos Medina, Noticias 12.